Mi nombre es Pedro González Baone. Tengo 86 años y nací en CAI. Siempre he vivido en el barrio obrero de San José. Me encanta el carnaval. La fiesta más popular de cuantas hay. A mi edad todavía sigo el concurso por radio y televisión cuando no cortan la retransmisión. Sin embargo, este año ha salido una chirigota titulada Los tontos de Capirote. Las presiones que han ejercido sobre ellos la iglesia y el sector más reaccionario de la ciudad me han traído a la mente unas historias que ya casi nadie recuerda. El camino que lleva a cabo, los capillitas quieren echarte el mundo. Se queda claro si en la prensa elección realmente existe libertad de presión. Desde la misma altura inspiraban sin parar telegramas ordenando a la radio angelical que cortase la discora que San Pedro se hizo mora. Se queda claro si en la prensa elección se tiraron la copre y le van a regalar un mojón para la copre. Fue 1929. Manolo León, un buen coplero de entonces, sacó una murga del mismo nombre. Hasta que unos militares sediciosos se hicieron con el poder y todo fue sufrimiento y dolor. El centro de Cádiz por la fecha de carnaval eran un hervidero de gente, aficionados y agrupados. No eran situaciones, a pie o en carrozas, pero si había un barrio que en los años 30 destacaba por su afición, ese era el barrio de la Viña. Nació en el barrio de la Viña, en Jesús María José. Ensayaban en la plaza de Jesús Nazareno, diría a mi padre. Pues bueno, era un poquito exigente dirigiendo. Yo lo veía que así repetí y repetí otra vez y así no y así sí. Nació en un barrio que se prestaba eso, un grupo de amigos que le gustaba. Que ya de hecho yo lo que recuerdo de que me contara él era su lucha desde que era niño. Porque mi tía, que ha muerto ahora con 103, 104 años, me decía que me hacía pasar tu padre. Se me escapaba de noche porque se iba a los ensayos. Con el cañamaque, charanga lugareña, los vendedores de erizo, los gitanos lañadores. Y saca un grupo de los cazadores inofensivos. Ese inicio de él también los ayudaba el hermano. El hermano también fue un hombre de carnaval. Sacó unos pocos de coro, los yokeis, los decapitadores. El primero que empezó de la familia fue mi padre, que fue el que le inyectó a su hermano, a Pepe Macías. Mi tío Manuel era un hombre, por lo visto era muy inteligente. Fue un hombre que, salí de a pie, era un hombre con unos conocimientos sin haber tenido estudios de ningún tipo. Llegó a fundar una logia amazónica y fue el maestro de una logia. Y toda su vida, es más, cuando las elecciones en Puerto Real, que él fundó el Partido Socialista en Puerto Real, cuando esas elecciones fueron a él, no quiso ser alcalde. La política siempre estaba metido en jaleo. Siempre, además, él pertenecía también, no solamente era socialista, sino que pertenecía a la logia de allí, de Puerto Real. También la afición de muchas familias por la fiesta era tal que varios miembros salían en agrupaciones. Mi abuelo era Juan Poce Gómez, se dedicó al carnaval, hizo muchas agrupaciones, sobre todo coros, participó en el conjunto Hércules. También tenía a mi padre o su tío, que era hermano de mi abuelo, se llamaba José Poce Gómez, muy conocido porque también hizo bastantes agrupaciones en carnaval, muchos coros. Era conocido por el Cojo Poce. Sobre los años 30, algunas de las agrupaciones que escribió, por ejemplo, eran Los Maños, Dantón, La Colonia Gallega, Los Picolos. Y una de esas murgas fue Los Pichis Musicales, inspirada en una obra de mucho éxito en aquellos días, Las Leandras. Fue integrante de Los Pichis Musicales, agrupación de 1933, con letra de Antonio Girón y Antonio Clavain. Mi abuelo estaba con el carro, trabajando, y por alguna razón que desconocemos, lo acabaron cogiendo con la acusación de alborotador, por eso se lo llevaron al casino gaditano. Allí, de hecho, estuvieron a punto de raparlo y de darle un purgante, solo que un conocido de ese tío que tenía el bazar, pues acabó sacándolo de allí. Y luego lo que pasa es que se la acaba enviando con la compañía de General Yagüe, como miembro de la sección automovilística. Al parecer, que sepamos, no tuvo ninguna implicación ya, ni en carnaval, ni en política, ni en ningún otro ámbito. La verdad es que parece que quedó bastante escarmentado de la experiencia. La losa del miedo cayó sobre aquello superviviente o su familia. Según tengo entendido que mi abuelo pertenecía o era simpatizante de la CNT, mi padre contaba muy poco sobre su padre, solamente sino que los dejó a muy temprana edad y tuvieron que buscarse la vida. La verdad es que contaba poquísimo, era muy reacio, muy reacio hablar del tema. Ahora mismo no tenemos constancia de ni cómo sucedió realmente, porque llega un momento que se le pierde la pista, ni por los motivos por los que se le acusaron para llevárselo preso supuestamente. Y la familia pues estamos intentando de recuperar un poco la memoria, la historia, digamos. En el concurso de comparsas que se celebraba en aquel tiempo en el cine municipal del Palillero, los pichis, a decir verdad, no llegaron muy lejos. Le gustaba muchísimo el carnaval, lo vivía, lo vivía, porque esa era su vida. Era lo que había él vivido en la viña, porque él vivía en la viña, en la calle Vida, en el número 10. Salió en varias chirigotas, en los pichis, en los picolos, que no era de hablar de política, no sé si por lo que vivió su hermano y su tío, él estuvo metido en la cárcel vieja, que fueron a Sevilla para luchar para que los soltaran, porque no había motivo para tenerlo encerrado. Y además tenía siete hijos y no merecía estar ahí. Y cuando llegó el indulto, mi tío había desaparecido de la cárcel. Y en paralelo a ese gusto por nuestra fiesta, a veces existía una clara vinculación por unos ideales. Todo el tiempo lo dedicó a luchar por los derechos de los trabajadores, y todas sus cosas eran que mejorara la situación que vivíamos. Nunca supimos nadie que salía en carnaval, porque en aquella época, a las personas que morían, felicidad a la gente, había miedo de hablar. Pero mi abuelo, a raíz de ahí, se había quedado una persona muy taciturna, no quería hablar de nada, afectó mucho aquello. Entonces él tenía como miedo a que le afectara a su familia cualquier cosa. Se trataba a estas personas como si fueran unos delincuentes, estaban mal mirados por toda la gente. Porque si vivía con miedo, y entonces en el momento en que esa persona moría, desaparecía de la mente de todos. Era tabú hablar de ello. A partir de esta fecha, 19 de febrero de 1937, quedan prohibidas las fiestas de carnaval en todo el ámbito español. ¡Viva España! No se podía hablar ciertas cosas. Cantamos las casapuertas, porque nos echaban casi de todos lados. Nos metíamos en una casapuerta y empezábamos a cantar cosas antiguas. Pero nos echaban de todos lados. Nosotros ya a media tarde o ya por la noche no podíamos tomar escándalos ni nada. Que te cogían y te metían en la prevención rápido y pronto. Era arboleo. Teníamos mucho repertorio en ese sentido. Y salía uno cantando, o uno seguíamos ya cantando. No teníamos guitarras, no teníamos bandurras, no teníamos nada. Pero teníamos las voces y el ímpetu de la juventud. Por un tiempo de miseria, de soberbia y de tensión, se han inventado una guerra sin razón. Un cañón grave y oscuro ha callado nuestra voz, pero seguirá latiendo el corazón. Hablando con Marco Silverman, me dice, yo una vez vi cantar un coro en la calle González Taurá. Y hay una puerta que da a un patio de un edificio. Y a mí se me ocurrió, me dijo él, se me ocurrió hacer una comparsa, un coro, que era que representara una boda. Y que entonces venían de la iglesia y se metían en ese patio, y que tiene una fuente eso, y cantar. Y entonces empezaban a cantar, empezaban a cantar coplas de carnaval. Pero como estaba prohibido, pues tenían que estar escondidos. Y bueno, pasó el tiempo, y cuando se nos ocurrió hacer una comparsa, pues yo pillé un poquito esa idea, y digo, bueno, pues en vez de eso, en un valle. Se me oculto en un valle, derrochando voluntad, buscando nuevas letras que cantar. Mucha gente en este compromiso, de recuperar la voz, porque seguirá naciendo el corazón. Sobreviviremos, no paremos de cantar, nuestra copla va por la libertad. No dejaremos de sentir que habrá otro carnaval. Sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a cantar. Mi bisabuelo Ricardo nació en 1871. Siempre le gustaba mucho el carnaval, pero en su juventud, haciendo el servicio militar, lo mandaron a la guerra de Cuba. No se supo nada de él. Aquí lo daban por muerto, por desaparecido, y a los siete años apareció por aquí, por Cádiz. Y se casó con mi bisabuela, Margarita, Margarita Acuña. Y se fueron a vivir a la calle Rosario. Él estuvo en muchas Chirigotas, por lo visto era amigo de Suárez, y éramos conocidos en el mundillo del carnaval. Pero esta comparsa imaginada tuvo mucho de realidad. Si vas a tomar unas copas con los componentes de las Chirigotas, se meten en Nicanor. Y allí se ponen a cantar, y cantarían algo que no gustó a alguien, que llamaron a la policía, y lo denunciaron y se lo llevaron. No sé si estuvo en el barco que estaba fondeado en la bahía, o lo llevaron a la prevención, a la comisaría, no sé. Mi abuelo, José Salvatierra, que era militar, en aquella época, pues lo mueve los hilos correspondientes para que lo saquen de la cárcel. Se lo lleva, en uno de los destinos que tiene de militares, se lo lleva al Burquerque. Triste final, alejado de su tierra, el del viejo Trujillo. Pero aún más triste fue el final del resto de compañeros que no fueron salvados de la fábrica de torpedos, donde estuvo preso. Aquello era un homenaje a la copla, que nadie la callara. Era un homenaje a que la copla tenía que continuar, pasara lo que pasara. Y entonces, a pesar de que nos metieran en la cárcel, la copla seguía viva, gracias a que la recordaba un señor con un acordeón. Aplausos 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 La siguiente, por cierto, es nuestra historia, la de mi pobre gente, y que no tiene su germen en lo que era Cádiz, sino en uno de sus barrios de extramuro, el más antiguo quizás, San José. Era un barrio muy tranquilo, con muchas extensiones, en lo que había un manchón, justo delante de la iglesia, al lado de la iglesia de San José, lo que se conocía como el manchón de Landeira. Era también un marinero, porque él también iba mucho a la playa, le gustaba coger, por ejemplo, en los meses de febrero, los erizos, todos los años en el mes de enero-febrero, él iba a la playa y traía su canasto de erizos. Era un barrio, que ahora se dice la avenida, pero no era la avenida, era totalmente un barrio, un barrio de muchísimos niños, de que podía cruzar la carretera cuando quisiera, salir a la calle cuando quisiera, porque no había ningún tipo de peligro. Los hombres se dedicaban a poco, porque trabajo apenas había. La mayoría de la calle donde yo vivía, hacían pesca. Otros iban al muelle. La mayoría eran, no estaban fijos, eran a lo que saliera al día, hacían pincón, familia que no tenía de dónde tampoco. Entonces se dedicaban a eso, a coger las leñas y a hacer picón en su misma casa, Marqués de Coprani, conocida por la calle de los Chinchorros, porque había una casa allí muy grande, muy grande, que era como un pueblo, donde había muchísimos personas. Allí en aquella casa de la calle Adriano nacieron unos cuantos, Manolo, Valdomero, Salvador, María y Conchita, que era mi madre. El José Lito era más mayor también que mi madre, porque mi madre nació en el 34. Era una casa que tenía un patio, un patio muy bonito, unas rejas, y cada puerta era una vivienda. Dentro del patio había muchos vecinos. Salir con Manolo León era ir a la prevención. Había otro también en Puertatierra, que era Juan el Sevillano, también muy duro escribiendo, pero sacaba muy buenas agrupaciones. En Puertatierra había en aquella fecha una afición de pare y muy señor mío. Mi abuelo que salía en el coro del tío de la tiza, mi abuelo José Mejías Torres, y mi tío José Lito que salía en una morga, que la música era de Cañema, que me parece. Y mi tío era Francisco Jordán, Paco Jordán para la gente del barrio, y sí, era un oficino de Narcanaba. Él venía de San José, él siempre hablaba de su familia, de su madre, que tenían una vaqueriza. Humilde, sencillo, pero comprometidos con nuestras ideas. Como el joven Andrés Macías León, al que una vez acabada la guerra fue enjuiciado por un acto anticlerical, que ha sido borrado de la memoria de la ciudad. Mi tío se ha tomado dos o tres copitas, está hablando, está a gusto con la familia, y entonces nos cuenta la anécdota de cómo su tío le pegó una pedra al nazareno. Le dijeron, por lo visto, tú no tienes cojones, vámonos, y le pegó una pedra al nazareno. Y, por supuesto, se shivaron, y fue a la prevención, y se llevó, según cuenta mi tío, su molía de palo, como era preceptivo, porque eso era así, y ya después, pues nada, su juicio. Y su tío Andrés Macías era el que estaba vinculado al carnaval, que, por lo visto, era lo más... lo más revolucionario que podía haber. Contarnos de algunas agrupaciones, el Orfeón Gallego, Macanudo y su cuadrilla, los artistas de la pantalla. Este hombre le tenía una afiliación política bastante fuerte, y éramos ya para adelante. Pero si hubo un grupo perseguido, ese fue el mío, y no lo digo yo solo. Mi padre, Antonio Bruzón Bullosa, siempre recordó que se llevaron por delante a muchos comparsistas, pero sin duda, la agrupación más castigada fueron los frailes de 1932. Fusilaron a todos. La murga de Puerta Tierra salió para el centro y al llegar a la entrada de la ciudad, fueron llevados inmediatamente a la prevención, en el Piojito, la Merced. Fueron fichados. Cuando saltó el movimiento, fueron uno por uno y los fusilaron. Quizás los llevaron al Miraflores. No se salvó nadie, ni el postulante. Pasaban los camiones llenos de chabales, se los llevaban y tiraban las aguchas. Tiraban las aguchas para que subieran sus madres, las aguchas que eran de ellos, que iban para los sitios. Mataban a todos. Ya no aparecieron sus hijos. Me dijeron que mi abuela lo mandó a comprar pan para la cena. Era verano. salió de la casa. Salió en pijama descalzo porque estaba cerca a la tienda, pero no llegó a la tienda. Lo cogieron, lo metieron en un camión y se lo llevaron. Entonces, mi tía María, como se había ido descalzo, mi abuela le dio a mi tía María dinerito para que le comprara unas alpargatas, que entonces lo que se llevaba era alpargatas así atadas así al tobillo y cuando llegó le dijo al guardia civil no, hija, ya tu hermano no lo necesita. Vete para tu casa y se fue con las alpargatas para casar y con la noticia. Mi tío José Lito, porque le llamaban José Lito, que estaba en casa cuando quemaron la iglesia, que él no quemó la iglesia. Lo mismo, lo fusilaron por cantar las letras que cantaba la murga aquella. Mi relación con Pedro González Baone, él era el padrino de mi hermana y prácticamente era como si fuera mi abuelo. Además, había sido operario de Matagorda, fue remachador. Él nunca nos contó que estuvo en esa murga de Puerta Tierra, la murga de Fray Lasso y sus tragabuches, que fue salvajemente reprimida. La sombra del miedo fue alargada. Décadas después, algunos manteníamos pánico al hecho de caer la noche, aunque las nuevas generaciones no lo entendieran. Bueno, que a pesar de que todos los días estábamos con la puerta abierta, al llegar la noche eran dos habitaciones, una parte dormía en una habitación y otra en otra. Y mi padre tenía una preocupación desde adentro que nos decía, había echarse rojo y nos entraba una risa porque decíamos ¿quién va a entrar? Se levantaba y decía a ver, a ver, a ver, ve como una habitación de rojo. Nosotros vivíamos con mi abuela en San José, en San Bartolomé, el patio San Bartolomé. Pues ahí tenía mi abuela a su cuarto y dormía con mi tío salvador allí. Pues ahí me metía yo a hablar con mi abuela cuando mi tato salvador estaba en el trabajo. Lo sentía mucho. Me hace llorar porque me acuerdo cómo lloraban cuando los recordaba. Así que mi abuela me lo contaba. Me contaba cosas pero yo no las recuerdo porque yo éramos chicas y yo tenía seis años. Yo con seis años le preguntaba y me decía tú éramos chicas para hacer tantas preguntas. Me decía. Si no caímos todos fue de pura casualidad. Una noche del 36 a mí también me llevaron. Nos contó que por lo visto en esa época pues estuvieran a punto de hacerle el paseillo por lo visto vino a buscarlo y se lo llevaron de su casa y estuvo un tiempo que la familia no sabía si iba a volver o no iba a volver. Tienen que ver los frailes en el convento aunque ninguno sabe que el padre nuestro se levantan los tíos por la mañana y de carne con papas se comen y el palancana y elizó y elizó con acronó y con la cara vino ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sé que él escribía, coros, chirigotas, yo he dicho por mi madre, porque yo en esa época aún no había nacido todavía, y yo le preguntaba a mi madre y mi madre me... Me decía lo de su hermano que, vamos, lo llamaba su poeta. Estaba su hermano Luis, su hermano Antonio y mi madre Rosario y mi tío Juan, el pequeño. A estas alturas de la historia, la represión era tan brutal e incontrolada que las leyendas comenzaron a extenderse con facilidad. Desde 1932 a 1936, entre ellos iba el tango de los faquires indios, que según nos contó el Kini, que los faquires indios llevaban unas letras alusivas al gobierno en la fecha aquella y fusilaron al coro. Vamos, eso es lo que nos contó él. El hecho que el Kini transmitió al corista Gavilán no era del todo incierto, pues si bien los coristas de los faquires no fueron todos fusilados, sí que algunos de sus miembros fueron detenidos. Y lo más importante, un buen día de 1936 detuvieron a su autor, Juan Rajel. Bueno, cuando la guerra del 36, pues él estaba en su casa y llegaron unos tíos, yo que sé quién era, y se lo llevaron. Se lo llevaron una mañana de agosto de 1936. Los tíos, que dice su sobrina, fueron guardias municipales a las órdenes del alcalde Ramón de Carranza. Claro, ahí mi madre la pobrecita empezó a donde te lo llevas y por qué te lo llevas, la mujer llorando, y se lo llevaron, y ya mi madre no supo más nada de su hermano. Nada. A Juan, que escribió coros y chirigotas entre el 33 y el 36, junto al Cojo Pose o Eduardo Martínez, se le pierde la pista cuando le trasladan de la cárcel vieja al penal del puerto. Yo creo que fue el día 31 de diciembre del 36. Pues mi tío Juan escribió coros, se llamaban los faquires, los pajes del siglo XIV y los nuevos lasceros. Y en Chirigota, los viejos matatías y los excéntricos. Eso fue lo que le dio tiempo de escribir. Más no pudo el pobre mío, porque precisamente lo mataron, tendría unos 25, sí, unos 25, 26 años, y ya no le dio tiempo de más. La última vez que Antonio Girón escribió una Chirigota antes de que saltara el golpe de Estado fue en el Carnaval de 1936. Se inspiró en un personaje de Cádiz de finales del siglo XIX. El vendedor de agua de cántaro y, más concretamente, del huahuati. Estos tipos nos venían muy bien porque, al fin y al cabo, todos éramos hijos de la clase obrera. Mi padre era maestro de albañil. Estaba de... él tenía como jefe de obra, pero él trabajaba igual que el que estuviera de peón, vamos. Faltaba el dinero porque pagaba muy poco. Eso como ahora, o como siempre, o peor que ahora. Que yo sepa, mi abuelo no tuvo relación con ningún partido político en aquel tiempo, ni nada. Mi padre era muy de izquierda. Lo que pasa que, tú sabes, la censura siempre estaba... Pero sería por lo que había vivido de su padre, lo que pasó con el bar que tenía, lo que estaba muy perseguido, con su tío también. Pues entonces, por los ideales de lo que él había vivido, pues ha sido siempre reverde en ese sentido, ¿no? Primeramente, estaba allí, al cuidado de unos depósitos que había, de agua y de electricidad. Y aparte decían, chofe, porque él siempre iba con una camionetilla. Pues mi abuelo trabajaba, por lo visto, en un bazar de su tío. Un tío que simplemente conocemos con el nombre de Don José y trabajaba, por lo que se ve, tanto ayudándole en el propio bazar como llevando un carro por las calles. Y sobre los vendedores también se extendió la leyenda. Algunos que fueron niños en la época lo siguen recordando. Los aguahores a todos, porque el padre de un chiquillo que estaba en el colegio con mi hijo, lo abusilaron también. En los vendedores de agua o aguahores, como también fue conocida, salieron algunos comparsistas que, efectivamente, fueron asesinados, como el caso de Manolo Barrio. Sin embargo, otros, como el propio director, Rafael Fernández Cherné, lograron salvarse. Este peón que tenía, que era ese cuadrilla, era fananista. Mi padre estaba en la hora de la iglesia de Carmen. Y entonces, era un teado, tenía que tener aguantar la cintura, y aguantar la cuerda, pero se rebaló. Y este no lo aguantó. Y le dice, Rafael, es la segunda vez que te salió del libro a vida. Así que, no debemos extrañarnos que su autor, Antonio Girón, entre varios de los escritos que nos legaron, a firmar a los siguientes. Se acabó los carnavales. España, ensangrentada por el vil movimiento, acabó con todo cuanto tenía vida por aquellos entonces, empezando por las vidas humanas. Recuerdo que de mi murga, que eran diez componentes, incluyendo postulantes, fueron asesinados por el fascismo siete muchachos. Y entonces mi padre me dice, esa es sinvergüenza, que me quise matar a mí. Pero tú, no te metas con él, porque yo era muy expulsivo. Tú, contrario, si te pido limón, no se la das. Pues tiro a Marcena, se dedica a los despolicios, se lo comía, y luego iba al mercado, es pecado que yo lo vendería, y así él vivía. Y por eso no los querían las chirigotas, porque era muy puerco, el tío de la vaina, por eso los echaron de las chirigotas. Que esa fue la suerte de él, que claro, dieron un sueldo de él, y claro, él no tenía antecedentes, que yo sepa, se la salvó, y bien se la va. Por fin parece la venganza ya llegó, ya era cuenta que se diera cuenta al pueblo, y triturara ya el fascismo con ritmo, ha dado Cádiz bien la nota resonante, con darle el voto ya el gran frente popular, treinta mil pesos significa en libertad, con un lado hermano nuestro por capricho entre yo, es y roble el llamado musulmín el dictador. Bueno, porque fuiste fe en el corazón de todos los españoles, votó por el porvenir del trabajador, sin venderse a los traidores. Mujer, votaste por fin, por la libertad del honrado proletario, y la limona de pan, que se hicieron a los bandidos, viva el Frente Popular. Una vez un carnaval de soñadores y valientes, cantores de la libertad, y hasta el reino de Don Carnal, le legaron el presente, pero el fantasma de la guerra, la represión y dictadura, silenciaron a esos hombres, y hasta callaron sus nombres, de la manera más dura. Como Guillermo Cretillo, director de aquellos frailes, con tres tíos en la cabeza, lo encontraron en la calle, Díaz Mariscal, ojo se meía, por el carnaval, terminaron con su día, en Doloriel. Sirilota, autor de los años 30, a Juan Trajer como premio, fue preso en la casa vieja, y uniendo hacia la guerra, José Quintana marchó, y muerto de frío, vi de hambre, Manuel López Cañada, que en un suro se escondió, luego pobre y bendigando, pancurria, tocando su vida, y se acabó. O no, a esos hombres que lo dieron, todo por febrero a cambio, hoy se vive pa'l concurso, y que te vayan conganando, hoy se mueren por un premio, y ayer murieron cantando. y ayer murieron cantando. ¡Gracias! ¡Gracias!